Muchísimas gracias mi querida Leti y Sandra, como siempre un gusto poder saludarlos. Y es momento de conocer la información del pronóstico del tiempo, porque efectivamente se vienen cambios muy importantes. Y le comento lo más relevante que está sucediendo. Se está formando una zona de baja presión sobre el sur de la península de Yucatán, que esto mismo estaría incrementando la probabilidad de desarrollo ciclónico hasta en un 70% en 7 días. Que esto mismo se está localizando a 150 kilómetros del este de Campeche, que esto estaría prácticamente generando el pronóstico de precipitación para estos próximos días. También le comento que se prepare para las lluvias fuertes que se vienen para esta semana. A partir del día miércoles se activa el pronóstico de lluvia más fuerte para el día jueves, para que no lo tome desprevenido. ¿Cómo se prepara? Impermeable. También unas buenas botas de lluvia. Le comento también que cargue con su paraguas en su coche al momento de salir. También es muy importante revisar las condiciones del vehículo antes de salir de casa para evitar cualquier tipo de incidente. Le comento, en el transcurso de esta tarde se pronostica la temperatura máxima de 37 a 38 grados centígrados. Al momento un cielo completamente despejado. En el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en el termómetro reportando los 23 grados centígrados. De igual manera, para el día de hoy no se descarta la probabilidad de ligeras precipitaciones en algunas zonas del área metropolitana. Que este pronóstico de lluvia va a continuar también activo para el día de mañana martes hasta en un 30 en un 40 por ciento hasta el momento. Máxima de 36, la mínima reportando los 23 grados centígrados. Para el día miércoles tomó más fuerza el pronóstico de precipitación, como ya le comentaba, hasta en un 60 por ciento. También rachas de vientos fuertes para que lo considere máxima de 30 y la mínima de 22 grados centígrados. Con un ligero descenso en la temperatura para el día jueves, como lo vemos en pantalla, 25 grados centígrados como temperatura máxima. La mínima de 21 y el pronóstico de lluvia hasta en un 80 por ciento, acompañado posiblemente con descargas eléctricas. Le comento que para el día viernes arrancamos el fin de semana con temperatura máxima, alcanzando los 28 a 29 grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado. También el pronóstico de lluvia en un 60 por ciento. La temperatura mínima por la mañana y por la noche, oscilando de los 19 a los 20 grados centígrados. Le comento que para el resto del estado, en Sabinas, Hidalgo, la temperatura por la tarde estaría alcanzando los 39 grados centígrados. Y también para Lampazos, mínima de 23 a 24 grados en Montemorelos, 37 con 23. Un cielo parcialmente nublado. Le comento que para el municipio de Doctor Arroyo, la mínima por la noche estaría reportando los 16 grados y la máxima de 32 en China, 40 con 26 grados. Mientras que en el estado de Coahuila, para Ramos Arispe, una máxima de 33 y la mínima de 22, 32 para Saltillo, 38 para esta jornada en Torreón. Con un cielo medio nublado, también para Ciudad Acuña, acompañado con pronóstico de lluvias ligeras, 40 con 26, Monclova, 38 con 26 grados centígrados. También le comento, en el estado de Tamaulipas, para iniciar la semana, el pronóstico de lluvia activo. Tampico, Ciudad Victoria, también para Matamoros. Para esta jornada, de igual manera para los próximos días, máxima 39 en Nuevo Laredo, 38 y Ciudad Victoria, también para Reynosa, 34 en Tampico, mínima de 27. Matamoros, 35 con 26 y ya por último le comento, para el Valle de Texas, en Dallas, una máxima de 34 y pronóstico de lluvia activo, también en San Antonio. Y para Houston, 33, 36 máxima mínima de 25 a 27, 40 para Laredo, con un cielo medio nublado y reportando para Macal en una máxima de 37 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo regreso más adelante. Continúe con nosotros aquí en Info 7. Qué gustaba poder saludarlo de nueva cuenta y regresamos de este lado del estudio ya con el último apunte del pronóstico del tiempo. Y ya sabe, cambios muy importantes para el resto de esta semana a consecuencia de una zona de baja presión sobre la península de Yucatán. Ya sabe, está incrementando la probabilidad de potencial ciclónico que esto mismo estaría formando la probabilidad de precipitaciones para estos próximos días. Lluvias bastante fuertes para el día miércoles, también para el día jueves, como ya se lo informaba hace unos momentos. Y le comento, actualmente la temperatura está reportando los 35 grados centígrados. Se pronostica para esta tarde que la máxima esté oscilando de los 37, 38 grados centígrados. Con un cielo completamente despejado al momento por la noche, un ligero descenso en el termómetro reportando los 23, 24 grados centígrados. Un cielo con muy escasa nubosidad y como ya le comentaba, el pronóstico de lluvia no se descarta para las próximas horas en algunas zonas del área metropolitana. Para el día de mañana martes, este pronóstico de precipitación va a continuar activo hasta en un 40%, máxima 36, mínima de 23 grados. Para el día miércoles, el pronóstico de precipitación va a incrementar, como ya le comentaba, hasta en un 60%, máxima de 30, mínima de 22 grados centígrados. Para el día jueves, 25 grados máxima, el potencial de precipitación en un 80%, también rachas de vientos fuertes para que lo considere el día viernes. Máxima de 28, la mínima de 20 grados centígrados. Y la probabilidad de precipitación que para el resto del estado, en Sabinas, Hidalgo, la temperatura máxima estaría oscilando de los 39 a los 40 grados centígrados. La mínima de 24 con un cielo despejado para Montemorelos, nublado 37 con 23 grados. En Doctor Arroyo, mínima 16, máxima de 32, casi los 40 para el municipio de Lampazos, también para el municipio de China. Y las mínimas de 23 a 26 grados centígrados. En el estado de Coahuila, se pronostican ligeras precipitaciones. Para Ciudad Acuña, máxima 40, mínima de 26. Ramos Arispe, 33 con 22, 32 para Saltillo, 39 para Torreón, escasa nubosidad para Monclova, reportando una mínima de 26, máxima de 38 grados centígrados. Y este ambiente inestable también va a continuar para Tamaulipas para esta jornada y también los próximos días. No se descarta el pronóstico de lluvias moderadas a fuertes. Ciudad Victoria, Tampico, Matamoros, no se descarta también para Reynosa. Máximas 34 a 40 grados, mínimas de 24 a 27 grados centígrados. Y ya por último, le comento, para el Valle de Texas, en Dallas, 34 con 25, 40 en Laredo, 38 en McAllen. Con pronóstico de lluvia activo en San Antonio y también para Houston, temperaturas máximas 33, 36 grados. Y las mínimas reportando los 25 a los 27 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente lunes.